La misión de la Fundación Fernando Iturbide es sensibilizar y educar a la población en salud y valores humanos para prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual. El Banco Industrial ha contribuido con la Fundación por más de 20 años con aporte económico constante que nos permite realizar las labores de educación y actividades deportivas especiales que nosotros desarrollamos. Felicitamos al Banco Industrial en sus 50 años que con su excelente labor es un digno ejemplo de la responsabilidad social para los empresarios guatemaltecos. Nuestro compromiso en pro de la educación, el desarrollo, el deporte, la niñez y de todos los guatemaltecos estará siempre presente. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado.